4 de julio de 1776, un día cargado de emociones. Horas antes de la declaración de la independencia, el Congreso pide a Thomas Jefferson, Ben Franklin y John Adams, que elijan un emblema para los recién creados Estados Unidos. ¿Qué símbolo representaría mejor a una nueva nación, soberana y formada por ciudadanos libres? En primer lugar, aquel comité volvió la vista atrás a su propia historia y pensó en un diseño clásico. A continuación, se dejó llevar por la inspiración y se centró en la naturaleza, en algo vivo, con fuerza. El águila de cabeza blanca era claramente el símbolo de Estados Unidos, el emblema máximo de una nación con grandes aspiraciones. Desde entonces, el águila americana ha sufrido numerosos reveses de la fortuna, algunos tan memorables como los que ha vivido Estados Unidos. Y a las vicisitudes de nuestro país. Y si tomamos al águila como modelo, creo que estas aves están luchando continuamente por sobrevivir y por conservar su libertad, igual que Estados Unidos. No se me ocurre un símbolo nacional mejor que nuestra águila americana.